hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal esta vez les traigo un vídeo de las líneas esika level y saison ya abrí mi caja para ganar tiempo y esta vez tengo un pedido súper chiquito es mínimo pero no quería dejarla sin vídeo así que este es mi pedido me pedí yo estos bolsitos de saison esto dice que se llaman mochila no límites vamos a ver uno así tiene en la parte de acá escrito no límites tiene acá unos dibujitos de unas sombras gafas brochas y tiene este cordón rosado en la parte de aquí pero lo que no me gustó chicas para ser muy sincera desde aquí esté terminado yo esperé que sea no sé de otra manera aquí puesto algo una como tapita algo así que no se vea tan esto tan sencillo pero claro que lo compré en la liquidación web y estaba a un súper precio muy económico entonces se podría decir que por eso es pasable en el material es un poco delgadito espero que si resista es grandecito miren chicas es más o menos una dos casi dos y media manos mías y de esto solicite dos este es el uno acá está otro que es lo mismo es mochila no límites y por acá está el pedido que es muy pequeñito me pidieron este jabón antibacterial masajeador con avena multi que vienen tres también me pidieron esta cremita estaba en liquidación yo la ofrecí me dijeron que bueno porque yo ya sé que alguien me compra esta cremita que es muy buena es multi crema reparras es reparación intensiva loción corporal un para piel áspera y o maltratada dice que tiene siete óleos vegetales manteca de carité su contenido 750 ml me pidieron un champú de estos de acá de al viento tres en uno champú acondicionador más tratamiento con vitaminas fortalecimiento y prevención caída quinoa y óleos de oliva y macadamia y sin sal es un litro es muy bueno se lo recomiendo mucho por acá me solicitaron este producto de éxica que es body glow perfect bronce es una loción hidratante corporal luminosa es de éxica y el contenido de este producto es de 210 ml también me pidieron unos delineadores de saizo el uno es no puedo ver déjenme en revista este es metal green es de saizo plumón metálico y este es chocolate es delineadores en plumón y que más me pidieron por acá me pidieron también este gel antibacterial en spray es excelente chicas yo lo recomiendo no te deja las manos resecas es un olor súper rico o si tienen la posibilidad de comprarlo y hacer la prueba se lo recomiendo también me pidieron este producto de la línea de level es esencial dos en uno solución micelar limpiadora y tónica facial su contenido de 180 ml me pidieron también este tratamiento para las pestañas que es día y noche de level es este de aquí y chicas y chicos este es mi pequeño pedido acá están los catálogos con las novedades chicas que ya no me vinieron las tarjetitas olfativas y estaba revisando los catálogos y ahora están viniendo nuevamente en las revistas miren aquí está uno de estos que dicen el aroma está aquí y así están viniendo casi en las revistas en las dos he encontrado fragancias miren estos son los bolsitos para la siguiente campaña 6 como les comentaba he encontrado fragancias en ese canabel y en saizo que ya están con esa muestrita olfativa miren esta parte de aquí me parece que es muy pronto como para empezar a dar las revistas de esa manera ya que todavía en algunos países como por ejemplo aquí en ecuador la cuestión esta del virus está todavía un poco delicada entonces me parece que era mejor seguir mandando las muestritas con los aromas para nosotros poder entregar a los clientes para obtener mayores ventas y en esta vez no me han mandado muestras de nada como mi pedido es mínimo creo que es por eso me parece mal ya que es igual una venta que la empresa está realizando y los precios que nos dan a nosotros ellos deben ganar un porcentaje mucho más alto entonces creo que si deberían dar una muestra de alguna cosa no pido muchas muestras pido aunque sea una pero bueno ahí está no tengo nada esta es la revista gana de la siguiente campaña por acá tengo los folletitos que es de expofertas que dice última edición no sé si ya no va a venir más de este folleto viene estos productos por la parte de acá y tengo por acá unos flyer que dice concurso de ventas tengo otro programa de recomendación tengo este de acá que dice regalo por tu pedido en campaña 5 que nos van a dar este producto y les voy a mostrar el premio que me llegó que esta vez era premio sorpresa así que me llegó unos sartenes un kit de cocina ya les muestro listo chicas y chicos esta es la cajita como podrán ver no la he abierto porque quiero ver si lo puedo vender así que no lo voy a abrir pero les voy a adjuntar una imagen para que puedan ver cuál es el producto que me llegó dice acá kit de cocina dos piezas viene este sartén es un wok es de aluminio con revestimiento interno y externo antiadherente viene también esta dice que nos viene olla wok de 3.6 litros y una bífera de 24 centímetros de un litro sus mangos de baquelita antitérmica este es el premio que me llegó chicas y chicos y ha sido un pedido cortito un video muy corto pero como les digo lo hago siempre con mucho cariño para ustedes espero que se encuentren muy bien les envío un fuerte abrazo a la distancia y no olviden suscribirse regalarme un like compartir mi video si tienen alguna duda comentario sugerencia por favor me la dejan se les quiere mucho besos y abrazos bye